No volveré, no volveré, no volveré, no volveré Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo, no más Me fui sin decirte nada, será porque ya no te quiero, no te quiero Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo, no más Me fui sin decirte nada, será porque ya no te quiero, no te quiero Entro al baile sola, en la pesta nadie me controla Bailando como yo no hay otra, tu corazón por mi explota Entro al baile sola, en la pesta nadie me controla Bailando como yo no hay otra, tu corazón por mi explota Unas copas nos tomamos, nos perdimos, olvidamos y me dejé ilusionado Unas copas nos tomamos, nos perdimos, olvidamos de mí quedaste enamorado Me fui sin decirte nada, será porque ya no te quiero Soprano Seba no me dice nada, que pasa que ya no te veo, no te veo Me fui sin decirte nada, será porque ya no te quiero, no te quiero Me fui sin decirte nada, que pasa que ya no te veo, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Me fui sin decirte nada, que pasa que ya no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No me mira como yo, no te quiero, no todos tipos no es en el hall Los caminos son backs, el minso y en parque Y no se ap vertigo, lo combina la play El viaje sea más a la conta, que su enviriaする Ma semana pasada, que una nuestra Kota ha estado